El primer disco comunitario de Pérez Celedón fue presentado en exclusiva este viernes aquí en TV Sur Canal. El productor musical Armando Román unió a seis voces para completar un producto de gran calidad y que pone de manifiesto el talento de estos jóvenes. Mariana Salas Jason Corrales Dilana Rodríguez Mauricio Calderón La casita de las hormiguitas, arborígulas que lo defienden del acecho de otros animales Felipe Ortega ¿Cuántas veces escuchas al corazón? Mi hermano Rasta canta No te basta que todos los días salga el sol para querer vivir Las historias que vives nunca se van Te hacen ser humano Vas contra el viento A veces violento A veces mar para calmar Mariela Navarro Cuando no parezca fácil Cuando solo tengas dudas Cuando te parezca que ya no hay salida Tocan a salir al sol Tocan a recomenzar Muy agradecido por el espacio que nos brinda Canal 14 para poder hacerle llegar a toda la comunidad de Costa Rica Este proyecto en el cual hemos venido trabajando desde el 2018 Son seis artistas, cinco de ellos de Pérez Celedón Uno de Upala Y entre todos hicimos un álbum de canciones originales Todo absolutamente producido por mi marca Punto Cero Costa Rica Los procesos de composición, de arreglos en el estudio, edición Tanto de la música como de los videos Y ahora todo este proceso de lanzamiento y estreno para toda la comunidad Algo que no conté en el programa oficial Fue que cuando yo era niño Yo decía cuando crezca Voy a grabar Ayudarle a otras personas a grabar sus canciones Porque yo era un niño que quería que alguien me diera esa oportunidad Y yo decía cuando yo llegue a tener la oportunidad de grabar Voy a trabajar para esos sueños de otras personas Entonces desde esa perspectiva es un sueño total para mi Uno de los elementos que destacó el productor Es que cada una de las canciones tiene un gran ligamen Con las personalidades de los intérpretes En temas de producción musical es como el sastre Un sastre no puede hacer un traje a su gusto Sin tener las medidas, sin saber para qué van a diseñar ese Para qué ocasión están diseñando ese traje O sea necesita información Nosotros como productores la materia prima es la información Saber cómo piensa esa persona Qué le gusta, qué no le gusta Conocerla Por eso fue que este proceso inició En donde los primeros ocho meses prácticamente era una etapa de conocernos Esta producción de Punto Cero Costa Rica Es la primera de varias que se tienen en planes Por supuesto, parte dos, parte tres, parte cuatro Es un proyecto muy lindo que quiero anticipar Que lo vamos a hacer llegar a muchas comunidades de Costa Rica Las nubes me elevan y siento No hay nada mejor Quederte aquí a mi lado Es sin duda La mejor ¿Cuántas veces escuchas el corazón? ¿Cuántas veces escuchas el corazón? Estos temas usted los puede solicitar al 2772-1414 de TV Sur Canal ¿Cuántas veces escuchas el corazón?